Bueno, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo tutorial, pero los que no me conocen, mi nombre es Milo, y como muchos ya deben de estar al tanto, Wondershare Filmora ha lanzado su nueva versión Filmora 12, y en este video te voy a enseñar 5 trucazos para que puedas sacarle el jugo a sus nuevas herramientas. Así que sin más, vamos con la intro y a lo que vinimos. Número 1. Recorte inteligente con inteligencia artificial. Para este ejemplo he importado este video, que es de una persona tranquila, feliz, chateando con alguien, o conversando con alguien en su oficina. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a duplicar este video, CTRL-C, y aquí voy a CTRL-V. Muy bien, le voy a bajar un poquito el zoom, y listo. Tengo dos videos iguales, pero a esta copia le voy a aplicar el recorte. ¿Y qué es esto? Es esta herramienta donde me permite ver la pantalla verde como si tuviera un croma, recorte de retrato por inteligencia artificial, o un recorte inteligente. Podríamos utilizar cualquiera de los dos, por ejemplo, si es que yo hablo de recorte por inteligencia artificial, como que automáticamente va a empezar a detectar a mi personaje, como están viendo ahora, y le está eliminando el fondo. ¿Pero qué pasaría? Lo voy a apagar, lo voy a apagar, si es que utilizo recorte inteligente. En esta opción me permite dibujar encima de mi personaje para que el programa detecte qué es lo que quiero seleccionar. Esto es algo mucho más preciso. Y miren, automáticamente reconoce a mi personaje, y aquí yo, por ejemplo, puedo ir viendo el grosor del borde, si es que quiero que se note un poquito más los bordes. No, en este caso yo no quiero, pero sí quiero que sea un poquito más suave. Y miren, y empieza a difuminarse un poquito el corte. Entonces aquí voy a aumentar un cachito el borde, y ahí yo creo que estaríamos. Lo único que tengo que hacer es darle a iniciar el recorte inteligente, y lo bueno de esto es que va a reconocer el movimiento de mi personaje, todo su movimiento. Como ven, la cámara tiembla un poco, ¿no? Entonces, una vez que lo termine, le doy OK, y de esta manera también hemos eliminado el fondo de mi personaje, y como ven, el borde está bastante difuminado, se ve mucho más bonito. Lo que voy a hacer adicional a esto es agregar un texto. Subtítulos, pero podría agregarle un texto en 3D, más alucinante todavía. Lo que voy a hacer es llevar el texto acá arriba, para poder verlo. Y voy a poner feliz, porque el patita está feliz, ¿no? Patita en Perú es alguien como... Pata. Un amigo, una vaina así. ¿Ok? Feliz. Y lo que puedo hacer es agregarle algún estilo en particular a mi texto. Por ejemplo, ese está aquí bien bonito. Y listo, y también le puedo agregar algún tipo de animación, la que se me ocurre en realidad. Voy a utilizar esta de acá, bravazo. Y listo, le doy al OK. Perfecto, entonces yo tengo mi 3D. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? ¿Y por qué he hecho todo este proceso? Porque voy a hacer una especie de sanguchito. Primero pongo el video original. Luego pongo el texto. Y luego voy a poner encima el video que le quitamos el fondo. De tal manera que logramos este efecto tipo de rotoscopia, donde nosotros podemos agregar textos detrás de nuestro personaje en 3D, y con una animación bastante particular. ¡Belleza! Número 2. Estirar el audio. Esta es una de las herramientas que todo postproductor va a amar. Realmente porque nos hace ahorrar muchísimo, pero muchísimo tiempo. ¿Y a qué se refiere? Nosotros aquí tenemos una estructura de edición súper, súper básica, ¿no? Que armé con unos cuantos videos de concierto. Plim, plim, plim. Para hacer referencia a que estamos, valga la redundancia, en un concierto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Por ejemplo, voy a agregar una canción, porque evidentemente siempre hay que ponerle una cancioncita de fondo. Voy a cortar la canción para que empiece desde aquí más o menos. ¿Listo? Y le voy a dar play. Bravazo. Pero como se darán cuenta, la canción es mucho más larga que la estructura. Entonces, lo usual a hacer en este momento es empezar a cortar la canción y hacer que calce, que calce, que calce. De tal manera que dure esos 15 segundos aprox de lo que dura la estructura. Pero, aquí Filmora tiene esta herramienta, expansión de audio. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, si es que yo me voy al extremo de la canción. Puedo reducirla. Y de manera inteligente, la plataforma va a editar esta canción para que calce con lo que ya ha editado. Miren. Buenísimo, lo hizo por nosotros. Y de tal manera, como se estarán imaginando, si es que tú tienes una estructura muy larga y, por ejemplo, tienes una canción que dura 30 segundos, lo mismo puedes hacer, solamente que de manera inversa. Vas a donde termina la canción y empiezas a estirar y el programa nuevamente de forma inteligente hará que tu canción, pues, dure lo que tenga que durar. Un golazo. Tres, capas de ajuste. ¿Qué son? ¿Con qué se comen? Pues, en realidad, las capas de ajuste nos van a servir para una cosa en específico. A veces, como en estructuras como esta que tenemos varios videos, vamos a querer poner quizá el mismo efecto a todos los clips. Y entonces, aquí viene, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Aplicarle a uno por uno? ¿O hay alguna manera de aplicarlos a todos por igual? Pues, para eso nos sirven las capas de ajuste. Aquí voy a ir a capa de ajuste, selecciono la capa y esta es una capa invisible. Y miren esto. Yo voy a ir a la pestaña de efectos y voy a ir a incorporar, por ejemplo, en utilidad, voy a incorporarle el efecto Snow. Y miren, este efecto de color que estamos viendo en el video solamente se va a aplicar hasta donde dure la capa de ajuste. Terminó la capa de ajuste y se terminó el efecto. Entonces, si es que yo quiero aplicar absolutamente todo, simplemente tendría que agarrar la capa de ajuste y aquí estirar de tal manera que se aplique a todo lo que tengo por debajo. Entonces, yo ya le apliqué este efecto y se va a mostrar en todo el video, como ven. Y al mismo tiempo yo puedo aplicarle otros efectos en simultáneo, como por ejemplo este. Y luego en parpadeo también le puedo poner, por ejemplo, un Color Slice. Y de esta manera ya le aplico todos los efectos a absolutamente todo el video. Oye, no me tengo que preocupar de, ay, a este clip le puse, a este clip no. Pues ya con una capa de ajuste lo tengo todo resuelto. 4. Máscara de seguimiento para hacer transiciones. Las personas que ya me siguen desde hace un tiempito en el canal se darán cuenta que a mí me encantan las máscaras y sobre todo todo lo que podemos hacer para lograr estas transiciones. Y ahora, lo más interesante es de que con la máscara de seguimiento nosotros podemos dibujar nuestras propias máscaras. En este ejemplo que vamos a ver, aquí tenemos a mi amigo Víctor, que cuando está caminando, pum, hace que se cae. ¿No? Bravazo. Y luego yo voy a combinar esta toma con esta segunda otra toma, donde está saliendo de un árbol. Esto para lograr la transición. Pero para esto, primero necesitamos incluir una máscara. Entonces, lo que voy a hacer es doble clic y aquí nos van a aparecer todas las posibles máscaras que tenemos. Usualmente nosotros veíamos la que tenían formas, pero con esta máscara de dibujo nosotros podemos crear nuestra propia máscara. Miren. Pero antes, lo que voy a hacer es bajarle un poquito el zoom a un 10% porque necesito ver un poco del espacio. Y lo que voy a hacer es ir creando una máscara que vaya contorneando el árbol. Ahora, una vez que ya terminé de crearla, voy a ponerle nuevamente un poquito de zoom para ver si es que he sido lo suficiente preciso. Que está bien por aquí y vamos a ver que lo más importante es que marque bastante bien el árbol. Ok, yo creo que ahí está bien. Ahora sí voy a volver a reducirle el zoom y voy a crearle los famosos keyframes para darle una orden. Decirle a la máscara, esa es tu posición. Ahora voy a avanzar en el tiempo y cuando el árbol ya esté en vertical, más o menos en vertical, un poquito más allá, voy a volver a seleccionar la máscara para decirle como que todo va a tener que reubicarse. Es decir, todos los nodos que yo ya había creado en un inicio, todititos a todititos, voy a tener que llevarlos hacia donde estaba ubicado el árbol ahora. Y aquí chicos, no les voy a mentir, este es un trabajo donde hay que poner a prueba nuestra paciencia y buen humor. Porque como ven, tengo que modificar absolutamente todo. Este también por aquí abajo. Y de tal manera que vaya contorneando nuevamente el árbol. Aquí ya tengo todo movido, voy a ponerle un poquito más de zoom para hacerlo más preciso. Y aquí ya voy a delinear de una mejor manera el arbolito. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Miren, le voy a quitar el zoom. Y miren, estoy haciendo esta transformación. Y aquí me dirás, oye, se ve bien feo. Pues sí, porque solamente hemos creado dos keyframes. En el interior, es decir, en la mitad, vamos a volver a hacer el mismo procedimiento. Voy a ir colocando nuevamente los puntos. Y chicos, si es que tenemos que crear 20.000 keyframes, porque aquí se está creando otro keyframe, pues los creamos. Lo más importante es que el trabajo salga lo más prolijo posible. Entonces, esto ya lo voy a pasar en rápido para que el tutorial no tome mucho tiempo. Y ahora les enseño cómo ha quedado. Y como ven, aquí yo ya acabo de terminar de crear todos los keyframes. He intentado hacerlo lo más preciso posible. Les voy a dar play para que vean cómo me ha quedado. Perfecto, ¿no? El tronco como que deja libre toda la parte de arriba. Entonces, ustedes dirán, ¿pero por qué has hecho todo esto? Porque miren, al momento de que Víctor se cae, aquí va a suceder la transición. Voy a colocar este video por encima, de tal manera que va a dar la sensación que el árbol aparece y Víctor sale desde un portal mágico, por así decirlo. Entonces, vamos a darle play a ver qué tal se ve. Y... ¡Bling! La transición queda, queda bastante bien. Vamos a verlo una vez más. ¡Belleza! Máscaras de seguimiento y puro keyframe. 5. Ajustes preestablecidos de teclado. Y algo que me pasa a mí, que cuando paso a editar de un programa a otro, lo que más extraño es la configuración que yo le había dado a mi teclado. Por ejemplo, mi tecla de reproducción, selección, cortar, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a ver ahora es algo que no he visto en ningún otro programa de edición. Porque miren, si es que vamos a donde dice Wondershare Filmora y aquí en los atajos del teclado, evidentemente nos aparecen cuáles son los atajos que tiene Filmora. ¡Bacán! Pero miren esto. Si es que voy aquí, puedo vincular los atajos de teclado que tengo, si es que uso Final Cut Pro o si uso Adobe Premiere Pro. Por ejemplo, le voy a dar clic y ¡pum! Automáticamente todo varía y se configura tal cual yo lo veo en mi programa Premiere. Y eso me parece algo súper interesante, que realmente respeta la configuración que tú hayas tenido, de tal manera que ya no tienes que extrañar algo adicional al otro programa. ¡Bien! Muy, pero muy bien. Y ahora, solamente te he dado 5 trucazos. Hay muchísimos más, como pantalla verde, el tracking, subtítulos automáticos, el match de color automático también. Entonces, suéltame en los comentarios si te gustaría que haga una segunda parte con muchas más herramientas que he encontrado en Filmora 12, porque realmente es un programa que está para explorar un montón y sobre todo para explotarlo también. Y bien, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme como cada semana. Ya sabes que me apoyas un montón dejando tu like, tu comentario, suscribiéndote al canal, uniéndote a las membresías que yo, como cada semana, seguiré haciendo mucho más contenido de todo lo que puedes hacer en este maravilloso mundo audiovisual. Así que sin más, ¡Nos vemos!